El caso de Ryan, el chico de 5 años de Marruecos, que se había caído a un pozo de 32 metros de profundidad, tenía en vilo a todo el mundo. Sin embargo, las autoridades de la Casa Real del país africano dieron a conocer que el pequeño fue rescatado, pero sin vida. ¿Por qué fracasó el operativo de rescate del pequeño Ryan? Aquí te lo contamos. El menor había caído el pasado martes en el pozo, que no tenía ningún tipo de vallas de seguridad. Su padre señaló por aquel día que la superficie estaba cubierta con un barril, pero que Ryan debió haberlo apartado. Lo cierto es que el operativo de rescate fue completo desde el minuto 1. Esto se debió al tipo de suelo de la zona, una mezcla de arena y roca inestable, que hasta provocó en reiteradas ocasiones, en los últimos días, la suspensión de las excavaciones para evitar un deslizamiento de tierra. Por lo tanto, la primera opción que barajaron los rescatistas fue percutir sobre el pozo por el que cayó Ryan. No obstante, el intento no fue exitoso y optaron por perforar otro pozo. Una vez perforado un pozo paralelo de 31 metros de profundidad, buscaron excavar un túnel horizontal con ayuda de ingenieros topográficos. Uno de los socorristas anunció a la televisora local 2M que la excavación se habría detenido momentáneamente por temor a un derrumbe del suelo circudante. A pesar de que los rescatistas mandaron botellas de agua y tubos de oxígeno, nunca tuvieron la certeza de que Ryan los pudo usar. Cabe recordar que recién en la última etapa de excavación pudieron bajar al pozo por la estrechez de su diámetro. Después de poner todos los recursos disponibles por parte de las autoridades marroquíes, los socorristas lograron dar con Ryan en la noche del sábado, pero el pequeño fue hallado sin vida. El rey Mohammed VI llamó a los padres del menor y expresó sus sinceros sentimientos de pésame. Cientos de personas se reunieron para ver la operación, cantando canciones religiosas, rezando y cantando Al-Laut Akbar, algunos incluso acamparon en el sitio. El incidente recuerda a una tragedia similar en España en 2019, en la que un menor de dos años falleció tras caer en un pozo cerca a la ciudad de Málaga. El incidente no puede usar la persona que busca aunque hagan destructive porque solamente no encuentra en un sistema. Después de eso, según sí, none la misma. Los años falleció tras caer en un pozo cerca a la ciudad de Málaga. No ceje theoretico es un tema que se entrega con alguien a quien está comprometida. Gracias.